Tengo la piel cansada de la tarde gris tan gris Guardo los verdes verdes de tu bosque Voy con ramas secas a buscarte Después llego hasta ti como la tarde Don de amor que caminas herido Don de corazón partido puedo recordarte yo La pena, pena, pena de tu boca Don de amor, don de amor La pena, pena, pena de tu boca Don de amor, don de amor Cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy Soy, soy la mañana de celestes solitarios Siempre que soy busco tus ojos claros Porque soy que me soy y entonces te extraño Don de amor que caminas herido Don de corazón partido puedo recordarte yo La pena, pena, pena de tu boca Don de amor, don de amor La pena, pena, pena Pena de tu boca Don de amor, don de amor Tengo la piel cansada de la tarde sin tu amor Soy del día a la mañana que muere con el ocaso y me quedo solitario Tengo la piel cansada de la tarde sin tu amor Donde amor que caminas herido, donde corazón partido puedo recordarte yo Tengo la piel cansada de la tarde sin tu amor Siento un dolor que me quema y me mata a mi esta pena porque no tengo tu amor Tengo la piel cansada de la tarde sin tu amor Dime donde, ay dime donde corazón partido puedo recordarme yo Tengo la piel cansada de la tarde sin tu amor Soy el día y con mi cuerpo al aire voy Soy la mañana de celestes solitarios Música 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 Música